de la presidencia de la Comisión de Salud. Secretaria, bienvenida a este Congreso, compañeras diputadas y diputados, público que nos acompaña y ciudadanos y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Mi participación será muy puntual. Este tema de salud es un tema excepcional, es algo que no habíamos vivido antes, en donde todas y todos los que se encargan de manera directa de dar solución están haciendo lo mejor posible para dar esta solución a las y los quintanarroenses. Hoy yo quiero sumarme a las menciones que ha dado el doctor López-Gatell y el mismo gobierno federal en reconocimiento a que el gobierno del estado de Quintana Roo ha implementado acciones que dieron resultados para controlar el tema de la pandemia. Estos resultados, seguro estoy, que estos reconocimientos han sido por el trabajo realizado por la Secretaría de Servicios Estatal de Salud, encabezada por usted, secretaria. Mis felicitaciones y reconocimiento. No dejo de mencionar que aún nos falta avanzar más, sin embargo, que en coordinación, gobierno y nosotros como diputados aquí en el Congreso nos sumamos y un trabajo en coordinación nos hará dar mejores resultados. Es importante mandar desde aquí mi reconocimiento a las enfermeras, enfermeros y personal médico y todas las personas que laboran en los hospitales y que hacen una gran labor y que todos los días exponen sus vidas, que tengan la seguridad que aquí las y los diputados estamos al pendiente y les damos un reconocimiento, pero también nuestro respaldo. Como seguro estoy, también lo ha hecho la Secretaría. No puedo dejar de hacer un llamado a la población de Quintana Roo a que no bajemos la guardia. Todavía esto no se termina y necesitamos seguir cuidando los protocolos, haciendo los protocolos para que nos podamos cuidar nosotros mismos. Quiero y termino mencionándote, secretaria, que en lo que te puedo ayudar como diputada, estaré atenta y nuevamente, al igual que el gobierno federal, reiterarte mi reconocimiento por tu labor. Muchas gracias. Diputada Nelly, muchísimas gracias por el reconocimiento que hace a la labor de la institución, al equipo de trabajo que nos desempeñamos dentro de ella. Es una distinción poder tener el reconocimiento de la gente que hace la legislación para nuestro Estado y que reposiciona la salud como uno de los elementos centrales para poder progresar en materia de esta visión integral que requiere una sociedad. Gracias, diputada Nelly, porque su reconocimiento que hace a mi persona, por supuesto que únicamente obedece al desempeño profesional que hemos realizado en lo individual como en lo colectivo. Aquí está todo el equipo de la Secretaría de Salud que dirige diversas áreas de la institución. Muchas gracias. Y también quiero agradecerle que desde Sucurul se emita un reconocimiento y sobre todo un respaldo al personal de salud que está en los hospitales y en centros de salud. El reconocimiento del poder legislativo para la gente que se desempeña desempeña en los hospitales y en los centros de salud es de suma importancia porque hoy día se visibiliza perfectamente bien la participación de todo el personal en salud. De verdad, muchísimas gracias por su reconocimiento y por supuesto que siempre con la mejor disposición para poder trabajar en colaboración, en equipo y con mucho respeto. Muchas gracias.